¡Suscríbete al canal! Pero antes quería recordaros que Supercell ha lanzado este evento que también es una locura. Quieren celebrar la Navidad y para ello hasta el día 25 vamos a tener gratis en la tienda un objeto a reclamar. Es decir, en el mercader. Así que no olvidéis, empezamos por este libro de héroes, o sea, así, por la cara, libro de héroes gratis. Como digo, no olvidéis cada día que entréis en el juego ir al mercader para reclamar esos libros o todas las recompensas. Bueno, más que recompensas, los regalos que Supercell nos va a querer dar. Por lo tanto, dicho todo esto, vamos a disfrutar de estos plenazos de la mano de Andrés Steyl, uno de los mejores jugadores de nuestra comunidad y un grandísimo amigo el cual me ha podido ofrecer estas repeticiones. Creo que da igual el nivel de ayuntamiento en el que os encontréis, 6, TH, 8, 9, 10, lo que sea. Creo que se pueden disfrutar de estos plenazos y sobre todo de la gran capacidad de imaginación que tiene este jugador para leer los diseños contrarios. Empezando por este Sui la Lune, unos Reyes Suicidas con la Lune, fijaos, comenzando con el Rey Bárbaro en la zona de arriba para hacer la limpieza. Fijaos ese detalle, por favor, Magistral. Dos congelaciones para hacer la abertura. Rompe la intersección perfecta y mientras tanto, con un golem de hielo tanqueando, utiliza su luchadora real para tumbarse la otra Torre Inferno. No es exactamente unos Reyes Suicidas con la Lune porque lleva también un Ghost Electro la Lune, un dragón eléctrico que va a clonar con los globos del castillo para eliminar la reina arquera enemiga. Pero lo importante y lo más bonito de este ataque, sin lugar a dudas, es esta idea que tiene de cómo eliminar las tres Torres Inferno que se encontraban en esa zona, justo en la parte superior de la aldea. Bueno, Rey Bárbaro haciendo la limpieza, también al principio no lo he dicho, pero fijaos, si queréis retrocedéis el vídeo, hay un momento en el que suelta un bolero para eliminar dos edificios, justo cuando suelta el Rey, que es también grandioso. Luego la reina arquera va entrando por esa intersección, la luchadora real, mataba el castillo, no sé, todo perfecto. Y una vez hecho esto, avanza con el la Lune y no quiere perder el tiempo, o sea, no hace el Ghost Electro la Lune y luego ya suelta los globos. No, 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 suelta el dragón eléctrico a la vez que el Fly, ahí va ese dragón que mata a la reina, los globos clonados, todo avanza perfecto, le queda al ayuntamiento, pero es que va sobradísimo. Se ha quitado casi todo el daño de salpicadura que tenía el aldeano, bueno, más que nada las Torres Inferno y también un antihéreo en esa parte superior, le quedan, bueno, las catapultas y las defensas y tal, pero es que ya veis que es una absoluta sobrada. Ya sabéis también otra cosa importante y lo dije en el vídeo que subí hace unos días, que bueno, en estos momentos hasta que empecemos a ver diseños de ayuntamiento 13 maxeados se van a ver plenos pues mucho más fáciles, ¿no? O sea que aquí no debemos olvidar, ¿no? Que no es un diseño de ayuntamiento 13 full, las defensas no están al máximo, pero a pesar de esto creo que lo bonito es disfrutar de las ideas y disfrutar, bueno, pues eso de la capacidad que tiene Style para leer las bases. Y fijaos este otro detalle, o sea, ¿cuánto hace que no vea un golem atacando en un nivel tan alto, no? Bueno, dos golems de hielo, un golem normal porque quiere hacer unos reyes suicidas con un Dralalún, bueno, un Dralún simplemente porque lleva dragones y globos, ¿no? Pero la incursión no es exactamente, o sea, son unos reyes suicidas pero con el tanqueo de ese golem, ¿no? O sea, prácticamente sería un Godralún, esa es la combinación, pero es que como digo, es una cosa tan extraña en ayuntamiento 12 y en ayuntamiento 13 llegar a ver algo de este tipo más aún. Pero bueno, creo que al final el resultado vais a ver que es excelente, los reyes que eliminan la zona inferior, el rey barbar haciendo la limpieza, esa reina arquera que va a tomar también es anterior, simplemente quería hacer tanqueo, o sea, no quería hacer una incursión con hechizo de salto ni nada similar. Para matar la reina arquera enemiga, no, 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 o sea, simplemente está tanqueando sus reyes prolongando el mayor tiempo posible su vida y sobre todo la destrucción de las defensas que hay en la parte exterior de la aldea. Por eso, por ejemplo, tira ese golem de hielo en la parte de las nueve para atraer el fuego de esa torre de arqueras y que el rey junto a un esbirrito y los bárbaros que ha invocado pueda eliminar todos esos edificios. ¿Y por qué? Porque ahora comienza la segunda fase del ataque, o sea, estos son plenos en tres fases, bueno, casi cuatro, ¿no? Porque aprovechando el tanqueo del rey bárbaro suelta al mismo tiempo la luchadora real para eliminar ese anterior. Están sucediendo un montón de cosas simultáneas mientras el dragón llega al centro, clona los globos, tumba la reina, tumba también el águila de artillería, el castillo del clan está a punto de matarlo. Bueno, la reina todavía al final no consigue matarla, creo, con el dragón eléctrico se queda un hilito, bueno, lo voy a ver ahora. Vale, no, no consigue matarla, ya decía yo, pero aún así da igual porque luego finaliza con dragones. O sea, mirad la cantidad de cosas que están pasando en este momento, suelta una congelación, una aceleración para que los globos tumben el antiguario mientras avanzan los dragones. De verdad que es un nivel de complejidad el ataque, que yo qué sé, es digno de un grandísimo jugador como es Style, ¿no? Bueno, ahora tiene la habilidad del centinela perfecta para que los dragones no mueran por la explosión. Y es que, ¿cuántas fases ha tenido esto? Primero, la fase de la incursión, bueno, del pequeño tanqueo con dos golems de hielo y un golem normal para que la reina tumbase esos antillerios de abajo. Después, aprovechando que el rey bárbaro seguía con vida y un golem de hielo, suelta a la luchadora real para eliminar las defensas de las nueve. Al mismo tiempo, inicia el ghost con el dragón eléctrico y los globos para tumbar el águila y el centro de la aldea. Y luego el ayuntamiento con los globos y los dragones más el centinela. No sé, creo que simplemente soberbio el ataque que acabamos de ver. Y otro plenazo ahora con diferentes estrategias para que veáis la variedad de ataques que domina. Bueno, pues inicia la incursión. En este caso va a ser un Queen World de Alun, pero con el detalle de la luchadora real para hacer el funnel de la parte inferior. Ahí lo tenéis, ¿no? Claro, la luchadora repone su vida, ¿no? Pero acaba muriendo. Aún así ha eliminado los edificios de la derecha. Bueno, más que los edificios, las defensas, que es para la funcionalidad que tiene, ¿no? Mientras un maguito empieza a hacer el funnel por abajo, el rey por la parte de la izquierda. Y una vez hecho esto ya tiene la reina disponible para avanzar al interior. Veis que tiene un carrito, pero yo creo que luego al final lo acaba cambiando por un Stone Slammer. Porque el hechizo de salto es lo que va a permitir que su reina llegue hasta el interior. Tumbe la reina arquera sufriendo muchísimo daño en este momento. Consigue aguantar la reina su propia habilidad. Tumba por filas infierno, porque estaban sufriendo también las sanadoras. Va a caer la catapulta, que es una de las defensas, pues, que ya sabéis que más daño hacen. Según Darrabia intentando aguantar el máximo posible su habilidad. Sabe que no quiere forzarla hasta que no sea necesario. Congelación, precisamente, para no forzar esa habilidad. A la ballesta que había en el medio, ¿no? En modo tierra y al águila de artillería al mismo tiempo. Y ahí está ese Stone Slammer que al final, pues, como era lógico, no iba a utilizar el carrito. Porque llevaba el salto y, como no quiere ni perder un segundo de su tiempo, sigue avanzando todo por la parte de la derecha. Todavía no le ha muerto el Queen Wall y, aún así, el Lalun ya inicia por las tres. En sentido contrario a las hojas del reloj, de tres a doce. Bueno, y el Lalun, que es que es de libro, ¿no? La reina se mantiene con vida. Tiene todavía la habilidad. La habilidad del centinela disponible. Le queda, eso sí, al ayuntamiento. Va a tener que utilizar la habilidad, ahí está, de la reina. Porque estaba sufriendo muchísimo una vez activado el Town Hall. Y, aún así, los globos, la congelación maravillosa para la torre, perdón, para la ballesta. El ayuntamiento casi consigue abarcar también el antihéreo. Pero el antihéreo casi era lo de menos, ¿no? Porque lo importante ahí es que no haga daño el ayuntamiento. La habilidad del centinela, solo unos pocos globitos tumbando el ayuntamiento. Otro núcleo que se ha quedado bien en el medio, pues, con la trampa de tornado entretenido. Pero, aún así, le acaban restando muchísimos globos. La reina arqueada todavía con vida. Y, como siempre, pues, los esbirritos y los lavapos para hacer la limpieza del final. En este caso, quizás, no ha sido un ataque con tantas fases. Pero, ojo, porque la limpieza de los reyes iniciales creo que es muy, muy OP. Y podéis tomar en cuenta si algunos sois ayuntamiento 13. Es decir, cómo hacer un funnel a la reina en un Queen Wall. Con el rey bárbaro, como se hacía hasta ahora. Y la luchadora real para hacer la limpieza del otro lateral. Y vamos a acabar el vídeo viendo otro de los mejores plenos que, bueno, que me ha pasado aquí, Style. Nuevamente, unos reyes suicidas, en este caso, con un hechizo. Bueno, todos unos hechizos de esqueletos para matar la reina arquera enemiga. Aquí no va a haber un Ghost. Lo importante es ver la capacidad de análisis, como digo, del diseño. Empezando por la parte de las nueve, los reyes que van a tumbarse ese antihéreo. Pues, la idea, bueno, fundamental del ataque, ¿no? Eliminar la parte de la izquierda y que su reina tenga acceso, ahí está, a ese antihéreo. Mientras el rey la tanquea, acompañado también de un maguito. La reina que tumba el cañón. Y una vez hecho esto, le queda bastante en zona de la aldea. O sea, fijaos que tampoco es tan... O sea, no son tantísimas las defensas que se ha quitado con los reyes suicidas. Tiene acceso a esa torre inferno. Y ahora el detalle de la luchadora, que es determinante. No sé. Creo que es una heroína tan tan OP. Mirad, los reyes suicidas en principio solo habían tirado un antihéreo y una torre inferno. Gracias, ahí lo tenéis, a esa luchadora se ha quitado la última torre inferno... Perdón, la segunda torre inferno. Posibilitando que los globos avancen y tengan un passing bastante claro. Un pasillo por el que transcurrir que sea más o menos fácil. Y este otro momento determinante. Los globos, justo con un dragón para matar a la reina. Lleva un hechizo de esqueletos por si acaso, ¿no? Por si las moscas, como se suele decir. Y al final son los globos con la propia explosión los que han tumbado a la reina arquera. Llevaba un dragón en el castillo para matarla, por si acaso, también. Yo imagino que él no se esperaba que los globos con la explosión tumbasen la reina. Pero es que le ha salido todo tan OP, tan OP que le acaba... Pues ahí se está, ¿no? Sobrando ese hechizo de esqueletos. Ahora una aceleración le hubiera ido muchísimo mejor. Pero bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Porque es que no sé cuántos globos le quedan aquí ahora mismo a Style. Fijaos las fases del ataque. Nuevamente unos reyes suicidas tradicionales. Luego la luchadora. La luchadora que ha tumbado a la Torre Inferno. Posibilitando que el Stone Slammer se incorporara al corazón del diseño enemigo. Tumbase con los globos y con el dragón que llevaba en el castillo. La reina rival. Y luego un lalún también de libro. Con los hechizos de esqueletos que se había llevado de reserva. Pero que no le hicieron ni falta. No sé, ataques de una categoría extraordinaria. Que espero que os haya gustado muchísimo. No se ven ataques así todos los días. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo, gente. Y nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans. 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 Chau.